El comercio de esclavos trasatlántico fue uno de los negocios más rentables de la historia. Durante casi 400 años, prácticamente todos los que estuvieron relacionados con él hicieron fortuna a costa de la miseria de unas personas, cuyos nombres se perdieron para siempre y en el olvido del tiempo. Los barcos de esclavos hicieron cerca de unos 39.000 viajes desde África a América. Los esclavos fueron instrumentos indispensables para el florecimiento del comercio y el progreso en el nuevo mundo. Pocos se preocupaban de la suerte de los millones de hombres, mujeres y niños africanos llevados en barco al otro lado del Atlántico para alimentar ese comercio con su trabajo, en la mayor migración forzosa de toda la historia de la humanidad. Hacías solo tres meses que Asenbe lo habían secuestrado en su casa. Todavía podía ver la caravana de la muerte. Nunca podría olvidar la sensación de ser engullido por una enorme nave que lo zarandeó durante semanas a través de una interminable extensión de agua. Cuando finalmente el barco atracó en tierra firme, Asenbe lo compró un hombre blanco. Ahora estaba en otro barco, rumbo a la plantación de ese hombre blanco. Desde la bodega se habían extendido terribles rumores que aseguraban que cuando llegaran a puerto, los hombres blancos matarían a los africanos y se los comerían. Para Asenbe, la trágica cadena de acontecimientos comenzó con el hallazgo de un clavo roto. Lo utilizó para liberarse de sus grilletes. Asenbe Pied intentaría recuperar su libertad valiéndose de la única opción que le quedaba, la rebelión violenta. Entre 1699 y 1845, hubo más de 150 motines documentados a bordo de los barcos de esclavos. Muchos de ellos se registraron en la lista de Lloyd, el boletín del comercio marítimo de Londres. 3 de octubre de 1769, el favorita del capitán Dawson vuelve a salvo de África tras ser interceptado por unos nativos que le arrebataron 96 esclavos, además de todo el cargamento restante. El Nancy, comandada por el capitán Williams con 132 esclavos a bordo. Los esclavos cayeron sobre la tripulación e hirieron a varios de sus miembros. La tripulación reaccionó disparando contra los esclavos y mató a seis de ellos e hirió a varios más. El True Blue del capitán Hutton fue reducido por los esclavos que había capturado en África. Siendo muchos los rebeldes, se cree que acto seguido los mismos esclavos llevaron la nave a tierra firme. Pero en toda la historia del comercio de esclavos, sólo una vez, los africanos consiguieron amotinarse con éxito en América y volver al continente africano. Fue en junio de 1839, a bordo de la goleta mercante cubana llamada Amistad, un nombre que resulta ciertamente paradójico. El líder de la rebelión fue Sembe Pie. Sembe nació en el país de los Menti, territorio que forma parte de la actual Sierra Leona. Le habían secuestrado en su casa y le habían vendido a un comerciante de esclavos portugués en África Occidental. Más tarde fue enviado a Cuba a bordo de un barco de esclavos ilegal con bandera portuguesa. En la actualidad, un equipo de historiadores lleva a cabo la construcción de una réplica de tamaño natural de la amistad en Mystic Shepherd, Connecticut. El verdadero nombre de Sembe era Sembe Pie, pero sus captores eran incapaces de pronunciarlo y se lo cambiaron por el de Zinke. Fue con el nombre de Joseph Zinke con el que Sembe Pie entraría en los anales de la historia. Don José Ruiz, un español joven y mujeriego, compró a Zinke y a 48 africanos más en el mercado de esclavos de la Habana. Don Pedro Montes, un amigo de Ruiz de mayor edad, compró varios niños. Juntos fletaron la goleta Amistad para trasladar a los 53 africanos hasta sus plantaciones cercanas a la ciudad cubana de Puerto Príncipe. El Amistad era un pequeño velero de cabotaje con una tripulación escasa y eso hizo posible que los cautivos Menti consiguieran apoderarse del barco. Además de Ruiz y Montes, había una tripulación formada por cinco hombres, el capitán del barco Ramón Ferrar, dos marineros y los dos esclavos del capitán que trabajaban respectivamente como cocinero y como criado. Los marineros cubanos pecaron de exceso de confianza y cometieron el error de dejar varios machetes en la bodega donde estaban hacinados los esclavos. El cocinero del barco había bromeado con los cautivos diciéndoles que los cubanos iban a comérselos y ellos se tomaron la broma como una amenaza mortal. Uno tras otro siguieron a Zinqué al exterior de la bodega y subieron a la cubierta principal. La escasa tripulación del barco no tuvo ni la más remota idea de que los africanos estaban armados y preparados para atacar, hasta que fue demasiado tarde. Cuando los africanos se encontraron ante los cubanos dudaron un instante sin saber exactamente qué hacer. El capitán de la amistad Ramón Ferrar ordenó a su asistente Antonio que arrojara pan a los africanos con la esperanza de que la comida les aplacase. Entonces Ferrar tomó una decisión arrogante que pronto se revelaría fatal. Disparó contra un africano hiriéndole de muerte, lo que desató una terrible batalla. Durante el enfrentamiento, los africanos mataron al capitán Ferrar y al cocinero mulato. Ruiz y Montes fueron capturados por los africanos. El asistente tradujo el ultimátum de los africanos. Si quería seguir vivo, Montes debía poner rumbo a África. El motín de la amistad originó tales repercusiones que finalmente el caso llegaría hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y enfrentaría a dos presidentes norteamericanos. No hay ninguna duda de que el resultado hubiera sido muy diferente si Zinke y sus compañeros hubieran intentado una rebelión a bordo de una nave negrera trasatlántica con su tripulación al completo. Muy pocos cautivos osaron amotinarse después de que el barco hubiera abandonado África, en el infame viaje de violencia y muerte conocido como el Paso Intermedio. Zinke y sus compañeros eran prisioneros en una goleta mercante con escasa tripulación. Las posibilidades que hubieran tenido de superar a la tripulación bien armada de una nave negrera trasatlántica eran virtualmente inexistentes. En esas naves los capitanes y la tripulación nunca bajaban la guardia. Eran como auténticas fortalezas armadas. El sufrimiento y la desesperación de los cautivos provocaban que los problemas de seguridad persistieran a lo largo de todo el Paso Intermedio, la etapa principal de la gran ruta triangular del mercado de esclavos. Era la ruta que seguían las naves negreras a través del Atlántico hasta América. La mayor parte de estos barcos transportaban africanos desde la costa occidental de África hasta Brasil y las Indias Occidentales. Aproximadamente sólo un 5% de este cargamento humano llegaba a Estados Unidos. Una nave negrera convencional podía cubrir la distancia del paso intermedio en un tiempo que oscilaba entre 5 y 12 semanas. Para los traficantes la fórmula era muy simple. Reunir tantos africanos como fuera posible en la bodega del barco y después llevarlos vivos al mercado significaba asegurarse cuantiosos beneficios. Pero esto implicaba un dilema para los traficantes. ¿Cómo podían llevar hasta las costas del Nuevo Mundo el máximo número de africanos vivos? La mortalidad era alta. Se estima que entre el 15 y el 20% de los cautivos perecían durante el viaje. Cada esclavo disponía de un espacio de 70 centímetros y muchas veces se veían obligados a yacer sobre sus propias deposiciones por el modo en que estaban encadenados. El barco de esclavos británico Brooks batió todos los récords de capacidad afinando a 609 africanos en un barco construido para albergar a 300. Hoy en día algunos historiadores opinan que el hecho de que un barco estuviera más o menos lleno no era un factor decisivo en el de mortalidad en los esclavos. Las penalidades que tuvieron que soportar los negros durante el viaje son apenas concebibles. Doctor Alexander Falconbridge, cirujano del barco. Falconbridge practicó la medicina a bordo de barcos de esclavos británicos. En 1788 escribió que empezaba a encontrarse físicamente enfermo tras permanecer sólo 15 minutos en la bodega de una nave negrera. Cuando tuve que entrar en la cubierta de los esclavos me vi obligado a caminar a cuatro patas por encima de los cuerpos. Con frecuencia los negros están tan apretujados unos con otros que tienen menos espacio que un hombre en su ataúd. Estaba tan abrumado por el calor, el hedor y el aire fétido que casi pierdo el conocimiento. Sólo con ayuda pude volver a la cubierta principal. Cientos de africanos disponían de tan sólo tres o cuatro cubos grandes para hacer sus necesidades. Nuestra penosa situación se veía crevada por los cubos de las deposiciones en los que a menudo los niños caían y algunos se ahogaban. O lauda equiano. El intenso calor producido por los cuerpos hacinados creaba un vapor espeso y húmedo que flotaba en el aire como la niebla. Con frecuencia el hedor precedía la arribada del barco al puerto. A pesar de sus inhumanas condiciones, a esos infiernos flotantes les ponían nombres idílicos como el rama de olivo, el paloma o el libertad. El más sarcástico de todos fue una nave negrera americana llamada simplemente Esperanza. Cuando el tiempo lo permitía, los esclavos eran llevados a cubierta donde se les obligaba a bailar. Se pensaba que el baile les ayudaba a mantenerse con vida. Los que no bailaban con insuficiente entusiasmo eran azotados. Para escapar a las brutales condiciones a que eran sometidos durante el viaje, algunos africanos escogían morir de hambre. Pero los traficantes simplemente con usar un instrumento llamado el especulumoris conseguían hacerles cambiar de opinión. El antiguo esclavo, Olaudae Kiano, describió cómo los africanos, desesperadamente decididos a huir de aquellas naves, preferían terminar con sus propias vidas. Dos de mis abatidos compañeros, prefiriendo la muerte a una vida miserable, se lanzaron por la bordo. Hubo mucho ruido y confusión a bordo para soltar un bote que fuera a por los esclavos. Al final, los dos desdichados perecieron ahogados, Olaudae Kiano. Otros, incluidas muchas mujeres, simplemente pedían la muerte en sus oraciones. En el comercio de esclavos, esos barcos constituían lugares de lujuria y desenfreno. Se permite a los marineros tener relaciones con las mujeres negras y a veces cometen tales excesos que corrompen la naturaleza humana. Doctor Alexander Falconbraith, cirujano del barco. Nadie sabrá nunca cuántos africanos murieron durante la carnicería del llamado paso intermedio. Hoy, algunos historiadores sugieren que a pesar del alto índice de mortalidad a bordo de los barcos, es probable que se asesinaran a muchos más cautivos antes incluso de abandonar el continente africano. A bordo de la amistad, Sembe Pie se liberó a sí mismo y a otros, luchando contra los hombres que intentaban esclavizarle. Otro africano, Olaudae Kiano, consiguió su libertad colaborando con sus amos. El esclavo equiano se convirtió a su vez en un traficante de esclavos tan hábil que incluso se le permitió quedarse con una pequeña parte de los beneficios. En unos años ahorró suficiente dinero para comprar su libertad. Más tarde escribió una autobiografía que se hizo muy célebre en la que narraba la inhumanidad del comercio de esclavos. La historia comenzaba con el secuestro del propio equiano cuando contaba 10 años de edad en su casa, situada en la actual Nigeria. Un día, cuando todo nuestro pueblo había salido para trabajar, mi querida hermana y yo nos quedamos solos para cuidar de la casa. Dos hombres y una mujer entraron de repente y nos atraparon a los dos, sin darnos tiempo para gritar ni para oponer la resistencia. Secuestros como el de Kiano eran comunes mucho antes de que los europeos llegasen a África. En general, los individuos se convertían en esclavos por medio de la violencia, la guerra o el secuestro. Eran ataques específicamente concebidos para esclavizar a la gente. Cuando en 1517 los europeos comenzaron a traficar con esclavos, los africanos ya tenían un producto listo para su distribución. Algunos reyes africanos desconfiaban de los europeos y rechazaron tomar parte en el comercio de esclavos. Sin embargo, pocos estados africanos prohibieron el comercio de esclavos, especialmente la venta de esclavos a europeos. Otros traficantes y gobernantes africanos libraron cruentas batallas contra los europeos por el control del comercio. Pero la mayoría de los monarcas compartía la opinión de un gobernante africano que dijo a un traficante europeo, queremos comprar tres cosas, pólvora, balas de cañón y coñac. Y tenemos tres cosas para vender, hombres, mujeres y niños. Los traficantes daban una gran variedad de objetos a cambio de la mercancía humana. Pero los cauris, pequeñas conchas de mar procedentes del océano Índico, cerca de las islas Maldivas, eran la moneda de cambio. Los mercaderes musulmanes trajeron las conchas al África Occidental para canjearlas por artículos y esclavos africanos. Por doquier se comerciaba con las conchas de Kauri como moneda. Un traficante podía pagar hasta 40.000 conchas por un solo esclavo africano. Transportar conchas sin valor aparente para comprar esclavos constituía un gran inconveniente para los traficantes europeos. Pero no tenían otra elección. El dinero europeo no significaba absolutamente nada para los traficantes africanos. A medida que los beneficios crecían, tanto para africanos como para europeos, los traficantes aumentaban sus incursiones en las aldeas. La costa occidental africana, desde el Senegal en el norte hasta Angola en el sur, estaba tan asediada por los traficantes de esclavos que toda la población tuvo que instalarse tierra adentro. Pero los traficantes lo siguieron cada vez más hacia el interior del continente africano. Nadie estaba a salvo de los traficantes de esclavos. A los africanos capturados les obligaban a marchar en largas filas denominadas recuas. Atados y encadenados unos con otros, se les hacía marchar lo más rápidamente posible hasta el mar. Muchos no conseguían llegar a la costa, morían por extenuación o simplemente eran ejecutados y no podían seguir el ritmo de la caravana. Los que sobrevivían eran vendidos a los intermediarios africanos o europeos, conocidos con el nombre de agentes. Mientras esperaban al barco, los agentes acumulaban cientos de esclavos en sus recintos denominados fábricas, aunque no fabricaban nada. Un monarca africano controlaba recintos o fábricas de cuatro nacionalidades distintas. Francia, Inglaterra, Países Bajos y Portugal. En 1481, en un poblado pesquero en la costa de Guinea, los portugueses construyeron Elmina, un inmenso fuerte destinado a almacenar y defender los cargamentos de oro y marfil que hacían la ruta de África Occidental a Lisboa. Pero en 1517, España encargó a Portugal el primer envío de esclavos africanos a sus colonias en el Nuevo Mundo. Con el tiempo, los esclavos se convertirían en una mercancía más preciada que el oro. En lugar de guardar oro y marfil, tras los altos y gruesos muros de la fortaleza de Elmina, sus patios endurecidos por el sol y sus enormes celdas oscuras se convirtieron en mazmorras y calabozos para recluir a los africanos capturados que esperaban para embarcar. Sin embargo, a pesar de poseer una fortaleza tan impresionante como Elmina, Portugal tuvo muy poca influencia sobre la clase dirigente africana, los poderosos reyes y los ricos traficantes que controlaban el comercio de esclavos. Pero en el fondo, el poder de los europeos era tan limitado como el alcance de sus mosquetes. Eso significaba que si las clases dirigentes africanas no hubieran sido cómplices de los europeos, éstos no hubieran podido realizar sus batidas a lo largo de la costa a la caza del hombre. Cuando finalmente anclaban los barcos, los africanos apresados eran trasladados a bordo con suma rapidez. En ocasiones, los europeos arriesgaban su vida y su capital para secuestrar africanos sin permiso. Al principio, el comercio de esclavos trasatlántico era monopolio exclusivo de los traficantes portugueses que controlaban la costa occidental de África. Pero durante el siglo XVII, el monopolio portugués comenzó a derrumbarse. Las continuas guerras que asolaron Europa durante la mayor parte del siglo, no sólo se libraron para conseguir poder y nuevos territorios. Los enfrentamientos determinaron quién dominaría el nuevo mundo y controlaría el comercio africano. El resultado de esos conflictos fue el dominio absoluto de los británicos, en una época en que ellos eran los reyes de los mares. Gran Bretaña convirtió el comercio de esclavos en una verdadera industria. Se estima que solamente sus barcos transportaron unos tres millones de africanos a América. Pero también hubo lugar para Francia, los Países Bajos y prácticamente cualquier otro país europeo que quisiera tomar parte en la trata de esclavos. En el siglo XVIII, el dinero procedente del comercio de esclavos ayudó a construir las ciudades de Liverpool y Bristol, en Inglaterra, y la ciudad francesa de Nantes. Las tres se aprovecharon de un gran triángulo comercial formado por África, América y Europa, que reportó numerosos beneficios. Las rivalidades para conseguir el control del comercio de esclavos dieron paso a las rivalidades en los negocios. La demanda para obtener cada vez más beneficios desató nuevas formas de crueldad. Hombres que poseían la autoridad suprema sobre la vida y la muerte de cada una de las personas que iba a bordo de una nave en negrera. La responsabilidad de transportar cientos de africanos hacia una vida de esclavitud en América descansaba únicamente sobre las espaldas de los capitanes de los barcos. Gozaban del poder absoluto para hacer lo que fuera necesario a fin de llevar su cargamento humano hasta el mercado y obtener el máximo beneficio. Un capitán competente de un barco de esclavos era aquel que era respetado por sus patrones y temido por su tripulación y por los esclavos. Las órdenes del capitán eran ley y sus métodos de castigo eran casi siempre brutales. En aquella época la esclavitud era un hecho aceptado. Luke Collingwood puede ser considerado el peor capitán de barco de esclavos de la historia. Collingwood era el comandante del barco negrero británico Zong. En 1781 el Zong se acercaba a la isla de Jamaica pero con las provisiones de agua potable casi agotadas. Temiendo que gran parte de su cargamento pereciera antes de llegar a Kingston, Collingwood prefirió cobrar el dinero del seguro por sus cautivos y dio la orden de lanzar por la borda a 132 africanos débiles o enfermos. La noticia sobre la atrocidad del Zong llegó a Inglaterra gracias a los esfuerzos de Olaudá Equiano. Equiano vivía en Inglaterra y oyó hablar de la masacre a través de viejos contactos suyos en el mundo del comercio de esclavos. Expuso el incidente a los abolicionistas británicos con la esperanza de que se hiciera justicia y su iniciativa contribuyó al nacimiento del movimiento contra la esclavitud en Gran Bretaña. Los propietarios del Zong fueron juzgados por fraude. ¡Protesto! No hay pruebas de que se lanzara a esos negros por la borda después de las lluvias. Esa prueba está aquí, en la transcripción del proceso judicial. Por primera vez, el pueblo británico conoció los verdaderos horrores de los barcos de esclavos. Estaban anonadados y se sentían ultrajados. Uno de los hombres que expresó una de las condenas más duras contra la atrocidad del Zong fue el clérigo británico John Newton. Newton tenía conocimiento de primera mano sobre la brutalidad en las naves negreras porque él mismo había sido una vez capitán de una de esas naves. Newton se convirtió en un destacado ministro de la iglesia y en sus sermones criticó duramente el comercio en el que había tomado parte. La costumbre, el ejemplo y el interés han cegado mis ojos. Debería haberme sentido embargado por la pena y el terror. Si hubiera sabido o incluso sospechado que estaba actuando con maldad. En 1779, Newton compuso el himno Gracia Divina. Tal vez lo escribió como plegaria para recibir el perdón de la gente que sufrió y murió a bordo de su barco de esclavos. Debido a la intensa presión ejercida por Newton y otros abolicionistas, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos prohibieron el comercio de esclavos el 1 de enero de 1808. La aprobación de la ley fue acogida con una gran ovación de todo el parlamento británico puesto en pie y aclamando a William Wilberforce, que había dedicado más de 20 años de su vida a acabar con este comercio humano. Aunque la importación de esclavos se había declarado ilegal en Estados Unidos, la institución de la esclavitud continuó viva y vigente. En 1820, España también prohibió el comercio de esclavos en Cuba y en sus demás posesiones de ultramar. No obstante, para cuando Zinqué se hizo con el control de la amistad, casi 20 años después, algunos capitanes renegados todavía transportaban cargamentos de africanos a América para venderlos como esclavos. Pero Zinqué había logrado lo imposible, si había apoderado de la nave de su propio amo. Los dos hacendados españoles a bordo de la amistad se llamaban Ruiz y Montes. Montes había sido capitán de barco y le ordenaron que pusiera rumbo hacia el este. Durante el día, Montes sí se dirigía hacia Levante, pero de noche no había ninguna luz que pudiera guiar a los africanos. Zinqué no podía saber que durante la noche, don Pedro Montes cambiaba el rumbo de la amistad, alejándose de África y dirigiéndose al norte hacia Estados Unidos. Durante dos meses, el Amistad navegó por aguas cercanas a las costas de Estados Unidos. Varios africanos habían muerto por enfermedad o por deshidratación. En vez de navegar hacia África, el Amistad era empujado lentamente hacia el norte por las fuertes corrientes del Golfo. En el verano de 1839, los periódicos de las ciudades de la costa oriental de Estados Unidos publicaron terribles relatos sobre una misteriosa goleta que merodeaba por la costa y cuya tripulación eran piratas negros errantes. Pero los africanos a bordo de la amistad, que sin saberlo causaban el pánico entre los habitantes de la costa, tenían sus propios problemas. Zinqué necesitaba abastecerse de agua y comida con urgencia. Hizo que la amistad echara anclas cerca de Punta Culoden en el extremo nororiental de Long Island, en el estado de Nueva York. El guardacostas Washington de Estados Unidos avistó el Amistad y lo identificó como una nave pirata. Los africanos fueron detenidos y el Amistad quedó bajo custodia. Primero los trasladaron hasta New London, a través de Long Island, y después a New Haven, donde debieron responder a los cargos presentados contra ellos ante un tribunal de Conéctica. España exigió al presidente Martin Van Buren que devolviera a los africanos a Cuba. Van Buren accedió en privado a las pretensiones españolas. Pero entonces los medios de comunicación de la época se enteraron de lo sucedido. El motín fue presentado de una forma sensacionalista, como una batalla épica y colosal entre africanos y españoles. Los africanos se convirtieron en celebridades. El propio Zinke fue considerado heroico protagonista de una pintura que le representaba como un príncipe africano semejante a un dios. Los abolicionistas del norte se unieron para luchar al lado de los africanos. Era la ocasión para atraer la atención del público hacia sus radicales puntos de vista sobre la esclavitud y un factor que podía unir a todos los abolicionistas de Estados Unidos. Por consiguiente fue una oportunidad excepcional en un momento clave de la difusión del movimiento abolicionista. El famoso abolicionista Luis Tapan hizo una llamada solicitando el respaldo popular para crear un fondo destinado a la defensa de Zinke y sus hombres. La respuesta fue un indicio de la simpatía que sentía el público por los africanos. 11 de septiembre de 1839. Distinguidos señores, desearía que aceptaran de un partidario de los derechos humanos, aunque no abolicionista, los 5 dólares que adjunto en beneficio de Joseph Zinke y sus compañeros africanos, que se liberaron noblemente de una esclavitud ilegal e involuntaria. Roger Sherman Baldwin, un abogado muy respetado de Connecticut, aceptó representar a los africanos en el juicio. Sin embargo, para el presidente Martin Van Buren, los africanos de la amistad se estaban convirtiendo en un cáncer político que debía extirparse. Los africanos fueron procesados en enero de 1840 en el juzgado de distrito de Hartford, en el estado de Connecticut. No había ninguna duda de que se había producido un motín a bordo de la amistad. El dilema se centraba en si ahora se debía considerar a esos africanos como bienes y por tanto ser restituidos a sus amos o si debía tratárseles como seres humanos con derecho a ser libres. Baldwin argumentó que desde el momento en que España había prohibido el comercio de esclavos a Cuba, 19 años antes, los africanos de la amistad no podían considerarse legalmente esclavos. Durante la vista, el presidente Van Buren ordenó en secreto que un buque de los Estados Unidos, el Grampus, se dirigiera hacia Connecticut. Si el tribunal dictaba sentencia desfavorable a los africanos, el Grampus se encargaría de devolverlos inmediatamente a Cuba antes de que pudiera iniciarse el proceso de apelación. Cuando fue revelada la misión del Grampus, llegaron noticias de un segundo barco que le seguía. Ese misterioso barco, supuestamente votado por los abolicionistas, debía llevar secretamente a los africanos hasta Canadá si el veredicto les era desfavorable. El veredicto llegó el 13 de enero de 1840. La decisión del juez Andrew Judson sorprendió a todo el mundo. Judson decretó que Zinke y sus compañeros eran negros y libres de África, que habían sido vendidos ilícitamente como esclavos, y ordenó al gobierno que los devolviera a su tierra de origen. Pero el presidente Van Buren apeló la sentencia. El caso de la amistad fue trasladado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de 1841 se reunía aquí, en esta pequeña sala situada en el piso principal del edificio del Capitolio. La corte estaba compuesta por jueces que en su mayor parte eran propietarios de esclavos o simpatizaban con los estados sudistas. Con la administración Van Buren resuelta devolver a los africanos de la amistad a Cuba, Zinke y sus compañeros no necesitaban un abogado. Necesitaban a alguien que hiciera un milagro. Lo encontraron en la persona del expresidente John Quincy Adams. Adams tenía 73 años. Estaba enfermo y hacía 30 años que no defendía un caso ante la Corte Suprema. Al principio se mostró retigente a encargarse del asunto. Uno de los niños de la amistad, un chico de 10 años llamado Kalle, aprendió suficiente inglés para escribir una carta a Adams suplicándole su ayuda. La carta de Kalle fue filtrada a la prensa. Querido amigo señor Adams, quiero escribirle una carta porque usted ama al pueblo Mendy y puede hablar ante el gran jurado. El pueblo Mendy no quiere volver a La Habana. Lo único que queremos es ser libres. Kalle. Adams no pudo negarse y aceptó representar a los africanos. Pero en privado se mostraba profundamente preocupado, tal como escribió en las páginas de su diario. Dios mío, ¿cómo puedo conseguir que se haga justicia en este caso y a estos hombres? La Corte Suprema de 1841, ubicada en una pequeña sala del piso principal, estaba tan abarrotada que los jueces se ponían sus tocas en el pasillo. Ante una sala llena a rebosar, el fiscal general, Henry Gilpin, presentó la posición del gobierno federal de que los africanos pertenecían legítimamente a sus propietarios y por tanto debían ser devueltos a Cuba. Adams rechazó tal postura con argumentos a favor de la liberación incondicional de Zinke y sus compañeros. Esta corte es un tribunal de justicia. La justicia es la voluntad constante y perpetua de asegurar los derechos de todos los seres humanos. Estos negros eran libres y tenían el derecho a perseguir su libertad. Por siete votos contra uno, la Corte Suprema confirmó la sentencia del tribunal de Judson. El juez Joseph Story leyó el veredicto en nombre de sus colegas. Es derecho inalienable de todos los seres humanos resistirse a la opresión y en casos extremos utilizar la fuerza frente a una injusticia flagrante. John Quincy Adams escribió apresuradamente una carta triunfalista a su colega abogado de la defensa, Roger Baldwin. 9 de marzo de 1841, mediodía. Distinguido colega, el juez Story ha leído la decisión de la Corte Suprema en el caso de la amistad. Los prisioneros son libres. Quizá por primera vez en la historia de Estados Unidos, un tribunal reconoció a los africanos no como un bien propiedad de alguien, sino como seres humanos libres. Aunque la Corte Suprema había liberado a los africanos, no concedió ningún dinero para el viaje de vuelta a casa. ¿Qué debemos hacer con los que en un tiempo fueron esclavos de la amistad ahora que el Tribunal Supremo los ha declarado libres? John Quincy Adams. Los abolicionistas trasladaron a Cinque y a su gente a Farmington, en el estado de Conéctica, una ciudad marcadamente abolicionista, con una de las estaciones de ferrocarril subterráneo más importantes de la zona. Vivirían allí hasta que se pudiera reunir el dinero necesario para enviarles de regreso a casa. Los africanos estaban impacientes por volver a su tierra, pero no había bastante dinero para hacer partir el amistad. Los abolicionistas iniciaron una gira con los africanos para recaudar fondos. Cantaban himnos religiosos en las iglesias de Nueva Inglaterra. Cinque sorprendió a toda una congregación cuando subió al púlpito de una iglesia de Conéctica y leyó unos versículos de la Biblia en inglés. Y el Señor habló a Moisés. Ve a ver al faraón y dile, deja marchar a mi pueblo. Palabra del Señor. Pero la demora de meses para recaudar fondos tuvo consecuencias trágicas. La paciencia de uno de los africanos, Fun, había llegado al límite. En agosto de 1841, Fun se metió en un lago de Farmington y desapareció bajo las aguas. Al igual que muchos africanos arrancados de su tierra por los barcos de esclavos, Fun pudo haber muerto ahogado porque había decidido que había llegado el momento de volver a casa. Sin embargo, su muerte afectó mucho a los amigos de la amistad. El incidente les apremió a conseguir el dinero que permitiera volver a casa a los demás africanos. Al fin reunieron suficientes fondos para fletar el verero británico Gentleman y llevar a los africanos de vuelta a Sierra Leona, su tierra de origen. En enero de 1842, casi dos años después del motín, finalmente Cinque llegó con 34 supervivientes de los 53 africanos de la amistad a su tierra, en la actual Sierra Leona, en África Occidental. A pesar de la victoria de los africanos, barcos de renegados continuaron importando esclavos africanos ilegalmente durante más de 40 años. No fue hasta 1888, con la prohibición del comercio de esclavos en Brasil, cuando desapareció el último gran mercado de esclavos del Nuevo Mundo. El reinado de las naves negreras terminó dejando atrás, retorciéndose lentamente tras su estela, los fantasmas de 350 años de secuestros, de infernales bodegas abarrotadas de esclavos, de enfermedades, de muerte y de luchas violentas por la libertad. Enero de 1842, casi los años se liberaron en Brasil, cuando desapareces Surラos,